Cuando llega el domingo, vuelve a pasar lo mismo Después que se divirtió, él desapareció Como por arte de magia se aparece el viernes Tú eres su fin de semana para entretenerse y eso no, no lo mereces, no Dime qué es lo que le dices cada lunes al espejo Cuando te pregunta dónde está el patán que te dejó y se fue Seré la otra parte Yo quiero estar de martes a martes No oírme después de desnudarte Quiero en tu boca desintegrarme Ser de tu vida la mejor parte Ver una serie contigo puedes usar que no cuentes conmigo Dime cómo hago para controlarme Ver la tele si tú estás al lado mío Haremos videos y fotos de veces que no pueden ver los otros Si tienes tal es pa' volverme loco Ponme en esa lista yo me anoto Comiéndonos en la alfombra los dos Sentirlos en el piso 22 La arena de la playa en nuestra piel Ahora es nuestro preferido hotel Dime qué es lo que le dices cada lunes al espejo Cuando te pregunta dónde está el patán que te dejó y se fue Seré la otra parte Yo quiero estar de martes a martes No oírme después de desnudarte Quiero en tu boca desintegrarme Ser de tu vida la mejor parte Yo quiero estar de martes a martes Ser de tu vida la mejor parte Yo quiero estar de martes a martes Ser de tu vida la mejor parte